Atención, este contenido es de Zelda y tú Solo le voy a pedir que no lo maldete, no va a ser igual que la serie o el manga Esto es algo que yo he creado, así que espero que les guste un montón Y un amigo y una amiga mía van a hacer las voces para que no sea tan complicado de leerlo Igual pondré las letras que vamos a decir en el contenido, así que no se preocupen porque igual va a tener lo que va a decir ¿Sí? Les pido por favor que lo escuchen un montón y espero que les guste porque en serio me costó un montón hacerlo Y espero que les guste y les dejo con el video Eres hermana menor de Elizabeth, ¿tú te diste cuenta que estabas en una conmigo en un día? Tú le dijiste y le declamaste que no era buena para el plan de las voces Pero Elizabeth no hizo caso, tú vas a testar su relación con mi hijo Pero tenía miedo que le pasara algo a tu hermana mayor Pero sentiste cuidarle y sentía lo mismo que hoy te fuiste al bosque Solo quiero un mundo de paz Falta, mi chito, curro, no te No quiero pelear solitas Bueno, lo mismo de mi hijo Yo te pego, no te trato, no siempre A ti no te importa A ti no te importa A ti no me importa No me olvides de la hora Solo quiero un mundo de paz Yo te tengo que nada de paz Y esto es que mi hijo Continuará Continuará ¡Suscríbete!